Con la marca de Sazueta, el Poyín era su dueño De Beikersville, California, ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini, el celular le pusieron Junto con el arabito, lo bajaron de cabora Tradición era bailarlos, seguidos por la tambora En las ferias de San Juan, allá en Cocorít, Sonora El Poyín montó al caballo, y pidió la coyotera Se acercó un desconocido, y le dijo a las primeras Si así como baila, corre, yo te reto a una carrera Desde Jambler, Arizona, el fuereño detapado Un beliz lleno de verdes, disponibles pa' apostarlos Eran más de treinta mil, y una ram venía estrenando El tiempo estaba caliente, con coraje las apuestas Javier y Neto Castillo, le gritaban a Sazueta Echale leñe a la lumbre, que dan crudos o se tuesta Carrereros conocidos, apostadores sin miedo Porque esos hombres si saben, para que se hizo el dinero Pa' contarse y pa' gastarlo, porque no se lleva al cielo Para no hacerla tan larga, cuando se abrieron las trampas Como a los ochenta metros, el celular se quedaba Pero al llegar a la meta, le sacó una gran ventaja Donde menos te lo esperas, puede saltar el conejo Lo que dice este corrido, que les quite lo muy necio No vaya a ser que algún día, les pase lo que al fuereño ¡Gracias por ver o no!